y entonces los tiros con el FX Crown en el K2 no le toque nada, así como viene de fábrica viene 120 el regulador 925 pies por segundo aproximadamente estuve haciendo unos tiros los entre a 40 metros voy a hacer unos tiros a 40 metros para que ustedes vean como está pegando y luego voy a tirar ahí a las distintas siluetas que tenemos a 40, 60, 80 y 100 metros para que ustedes tengan una idea de que es lo que pueden tener si pueden adquirir un rifle de esta marca si pueden adquirir un rifle de esta marca vamos a ponerle pausa me voy a alistar para hacer unos tiros a 40 metros y luego seguimos con las demás siluetas las copas que estoy utilizando acá son las de FX de 18-13 granas prácticamente son las mismas que las JSB entonces si ustedes no consiguen pueden utilizar la JSB de 18 y pueden obtener lo que les acabo de mostrar me quedo sin tiro ahí pero vamos a ponerle pausa a los 60 vamos a llenar la tolva vamos a darle a la que quedo de 40 metros entonces nos vamos a ir ahora ahí a los 60 metros a donde estoy quedando salimos ahí con 60 vamos a darle a la que está a los de 80 vamos a ir a hacer como lo vale vamos a ir a la que está salimos ahí de 80 vamos a ir a 100 de una vez vamos a ir a la que está nítido pues ahí quedo que tal jóvenes ya terminamos aquí la sesión de tiro ya se me está quedando sin carga ahí el teléfono voy a contarles un poco cañón de 600 milímetros tanque de 580 centímetros cúbicos regulado este está a 120 el regulador estoy tirando a 23 del martillo me dio 925 pies por segundo con la FX de 18-13 podemos utilizar la JSB de 18-13 que es prácticamente lo mismo utilicé aquí una mira Element Helix primer plano focal una barbaridad estas miras ustedes este rifle acá lo tenemos en polímero y lo tenemos también en Nogal por si ustedes están interesados el de Nogal es una barbaridad una belleza ese rifle espero que les haya gustado el video espero de que hay poquito a poquito ya ven que le vamos metiendo quiero darle las gracias ahí al compa Monchis no sé si va a ver este video y si no cuéntenle Monchis ahí gracias porque me estuvo dando los tips que le estuve preguntando para poder poner las eyeshot y como podemos ver ya la estrenamos el día de hoy nos quedó muy bien gracias ahí también ahí saludos especiales para el amigo Wilmer Alonso allá en Chiquimula gracias ahí por el apoyo y por estar fregando ahí en el grupo también a Flavio allá en la gasolinera Puma de Tierra Blanca aunque estén vayan a echar gasolina ahí porque él dice que si la da cabal eso dice entonces señores estamos ahí a la orden siempre espero de que les haya gustado este video ahí estamos sigamos viéndonos gracias